Lo voy a hacer cortito, porque primero es agradecer a toda la gente que está ahí en los corrales y todos los que trabajaron durante, no sé, un montón de tiempo, para que hoy tengamos esto. Invalorables, desde Regal y todo, laburaron como bastias durante un montón de tiempo para poder presentar esto que creo que está lindo. Segundo, voy a resumir esto, como creo que ya lo dije y no hablo más por mi emoción, bueno, lo que dijo Pacho, lo de la familia es impresionante, es algo muy lindo, es algo que generaron mis abuelos, mis padres y todo, si no, no se hubiera podido, no hubiera estado. Pero voy a poner la frase que para mí es, esto es un cumpleaños donde vendemos y hacemos negocios, es un cumpleaños para nosotros, es el cumpleaños de la Margarita, de Lito Mar, y con tanto cariño a la gente, gusta que esté y vivimos de esa forma. Así que bueno, que les vaya bien, que compren los toros que tienen que comprar, las vaquillonas, y muchas gracias. Sin ustedes, sin este marco, es imposible hacer lo que queremos hacer. La verdad que muy contento, muy lindo, siempre como que superó las expectativas, y como digo, año tras año, nos van poniendo la vara cada vez más alta, y bueno, son desafíos lindos, que nos gusta afrontarlos, y también como dije, es un cumpleaños, acá vienen los amigos, compran toros además, o vaquillonas, pero son amigos, son de años de compartir cosas con ellos. ¿Todavía sigue la adrenalina previa? Que eso tiene que ver mucho con la pasión. Sí, la verdad que no termino de relajarme, saludo a la gente. ¿Hace cuánto año que se remate? 15 años. ¿15 años? ¿Todavía seguís con los mismos horarios? No, no, siempre es lo mismo, siempre es igual, cada vez, como que cada vez me pongo más nervioso también, cada vez, por lo que te decía, que son desafíos, o sea, son cosas que van saliendo bien, y uno las quiere vivir mejorando, y se compromete, y le busca, y bueno, desde que empezás a ver el clima 15 días antes, a que llamás a la gente, y la verdad que nos responde, nos responde, y es un compromiso muy grande, ¿no?, para nosotros que la gente nos responde y que venga. Si miráramos la foto de la tribuna, antes de la pandemia, veríamos realmente la misma foto, porque son clientes que vuelven, y esto tiene mucho que ver con la calidad y la respuesta que tienen de los reproductores. Sí, yo siempre digo que la base son los animales, yo puedo ser bueno, simpático, voy, te llamo por teléfono, te voy a ver, pero si yo no te ofrezco un producto que a vos te sirva, eso es corto. Una sola vez lo vendría a vos. Por eso, eso es corto, y después con respecto a la pandemia, me hice como una muletilla. Yo por una cuestión, hacerlo virtual, es más económico, es más sencillo, vos lo sabés bien porque estás en eso, pero esto me parece que consolida el remate, no es lo mismo ver 300 animales como viste en los corrales, que verlo en la tele, y entonces ahí es como que no nos fijamos en los números, no nos fijamos y queremos disfrutar estas cosas, las disfrutamos y le damos mucho valor. La gente quiere verlo, además, en los corrales, porque ha venido a verlos también días antes. Sí, 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 nos ha venido a verlo. Por eso hizo la Proferta. Sí, sí, hizo la Proferta. Bueno, ya está el tema de la Proferta, a mí yo ya estaba loco, creería que no hubiera Proferta, creería que los todos salieran y se vendieran, pero bueno, son cosas nuevas, nuevas que vienen y que sirven, y hay que tratar de ir potenciándolas y que cada vez poder hacerlas mejor. Bien, hoy le diste un plus que es el de la familia, poder ver toda tu familia. Sí, la verdad que, bueno, mis hijos estaban todos, mamá, la verdad que no la vi ahora después del remate, la voy a ir a saludar, pero fue muy lindo. Vino Pablo, que es el que está en República Dominicana, un montón de nietos, la verdad que ya anoche nos juntamos todos y hoy de nuevo y después valorar mucho el equipo que tenemos con Zorraquín, con Luchy Rodríguez, Matías Blanco, Juan Escurra, que ellos realmente, yo los pongo como que son los pilares de un cuadrado y nosotros estamos adentro, pero ellos son los que nos sostienen y que nos dan muchas cosas que nos sirven. Hablando de equipo, hicieron un reconocimiento que no siempre se hace a un empleado que tuvieron durante muchos años y que, bueno, lo hemos visto todavía en los corrales, ahí siguiendo la hacienda, es perseverante y no se quiere ir, diríamos. No, no, César es un histórico, tomo mate con él todas las mañanas en el escritorio, nos peleamos a ver quién llega primero y nos peleamos también por cosas de trabajo, pero la verdad que tiene la camiseta puesta más que, te diría, más que nosotros. O sea, la verdad que lo queremos muchísimo a él, bueno, Anilda, que es la mujer no vino, no se pone acá adelante, pero bueno, la verdad que es gente que hay que valorarla mucho porque es difícil, ya es difícil conseguirla y tener eso. Muchos años en el campo. Muchos años y con responsabilidad y con amor a lo que hacen. Bien, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente. No, gracias a vos y bueno, gracias por todo el trabajo que hiciste, porque la verdad que hace como dos o tres meses que estamos trabajando con vos y bueno, gracias y esperemos poder hacer todo esto de nuevo el año que viene.